Vamos a arrancar esta Kinko Jagger 125 para comprobar el perfecto funcionamiento del motor según las instrucciones del fabricante. Podemos observar que la moto arranca perfectamente, no tiene ningún sonido extraño en ninguna parte del motor, ni en la superior ni en la inferior. Vamos a acelerarla. No tira humo blanco, lo cual indica que el motor está bien de compresión y bien en la parte superior del motor. No tira humo, la distribución está perfecta, no tiene ningún golpe. Por lo cual recomendamos la compresión del motor para que la puedas usar en el uso diario, en el trabajo o para ir a casa.